Hola, bienvenidos. En esta ocasión les voy a enseñar las mangas, cómo se hacen las mangas de nuestro vestido. Acabamos de ver cómo se hacen las vueltas y si es dar la vuelta completa a todo el vestido, por ejemplo para la parte de la falda, si quieres utilizar la misma puntada hacia abajo y la misma puntada hacia arriba, entonces esa es la manera de hacerlo, vuelta, tras vuelta, tras vuelta. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer las mangas y para ello voy a destejer lo que les enseñé el anterior video porque me voy a guiar de donde termino mi última puntada, ¿sí? para hacer las mangas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, muy sencillo. Primero vamos a contar todas nuestras flores. En total, estas son 34 flores. La mitad de esas 34 flores son 17. ¿Ok? Entonces voy a hacer la espalda y el frente y entonces tengo que dejar alrededor de 17 flores. 17 flores para acá, 17 flores para allá. Entonces vamos a empezar, aquí es donde termino mi puntada, ¿sí? Entonces vamos a empezar nuestra flor pero para el otro lado. Bien, entonces vamos a empezar para el otro lado. Damos la vuelta a nuestro tejido. Hace un momento les expliqué esta parte, entonces es lo mismo como si estuviéramos tejiendo el derecho, pero ahora vamos a regresar nuestros pasos. Bien, este les recuerdo cómo es esta puntada, por si no la vieron en el video pasado. En el video, enfocamos en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Cuidado, con cuidado porque nuestro hilo es muy delgado, queremos que se rompa. Seis, siete y la ocho. Es la última puntada. Buscamos nuestra cadena, metemos y sacamos de ambos. De nuevo aquí, una, dos, tres, y hacemos nuestro pilar. A partir de aquí voy a hacer mis flores de la parte de atrás o la parte de adelante, como lo quieran ver. Y esto sería una de las mangas. Recuerden, solamente voy a hacer la mitad de mis flores. Perdón, me salí un poco de cámara. Recuerden, solamente vamos a hacer la mitad de las flores, ¿sí? Para que sea la espalda, vamos a continuar izquierda, derecha, izquierda, derecha, hasta lo que queramos de largo, de que vaya de nuestra espalda baja a nuestros hombros. Entonces, vamos a continuar más adelante que ya tenga un poquito más tejido. Les voy a enseñar cómo está quedando. ¿Por qué vamos a hacer aquí las mangas? Bueno, recuerden que este es un vestido corte princesa, ¿sí? Este cinturón va a quedar bajo nuestro busto. Y entonces, a esta altura, va a empezar la manga. Son alrededor de cinco centímetros. Son alrededor de cinco centímetros. Depende mucho de ustedes de qué hilo están utilizando, qué puntadas están utilizando. Pero la idea es que llegue a la altura de su axila, ¿sí? Para poder empezar nuestra manga y dejar suficiente espacio para nuestra manga, ¿ok? Entonces, vamos en esta parte. Les digo, solamente voy a hacer la mitad del tejido. Más adelante les muestro cómo voy. ¿Ok? Saludos.